Las jornadas del básquetbol en el gimnasio monumental María Gallardo y Pilao Conozorno se viven intensamente, especialmente en la Liga Nacional Varones y cuando el rival es un clásico como por ejemplo Valdivia, que puede sostener resistencia hasta perder el alargue, se pone mucho más entretenido. Los hinchas lo disfrutan y agradecen que cita básquetbol competitivo en Osorno. Me parece que es un equipo bastante completo y que por lo que se ve parece que va a ser un buen papel, independiente de que el marcador hoy día está en contra, pero está recién empezando esto, así que no está nada decidido. ¿Cómo se vive el básquetbol acá en el ambiente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, acá en Osorno y acá en el sur se vive como siempre, o sea, con alta intensidad. A la gente le gusta mucho el básquetbol y viene a apoyar bastante y la verdad que espero que sea toda la temporada así. Por lo que veo también, se ve con más onda que el año pasado, así que espero que siga bien y que siga igual hasta el final del campeonato y que sigamos apoyando a Osorno. Para Carlos, otro fanático de Osorno Básquetbol, en el momental se vive una verdadera fiesta cuando juega Osorno Básquetbol, dice. Las contratas me parecen muy buenas, los americanos están jugando bien, pero espero que puedan mejorar la efectividad de sus tiros y la defensa. Pero bien, ha estado mejor. ¿Cómo se vive el básquetbol en Osorno? ¿Cómo lo ves tú? Bien, una fiesta. Osorno es una de las ciudades más grandes de básquetbol en Chile y me parece muy bien que se viva este ambiente así. Para Daniela, el básquetbol en Osorno siempre ha tenido respaldo del público, más aún cuando es competitivo como en esta Liga Nacional. Para empezar el primer partido está como bien la gente. ¿Hay que apoyar? Sí, hay que seguir apoyando hasta el final, hasta el último momento que jueguen los chicos. Cristina, en tanto, dice que el público responde, pero no así los auspiciadores. Me parece bien, pero me parece que hay falta de auspiciadores. Hay pocas empresas como interesadas en apoyar a Osorno. Está como el interés de la gente, pero no de las empresas. ¿La gente apoya? Cuatro que sí. ¿Y el equipo? ¿Qué te parece el equipo 2014 de Osorno? Excelente, me encanta. Me parece muy bien. Juan Carlos cree que Osorno Basketball es un buen equipo y se irá afiatando en el transcurso del campeonato. Me parece que está jugando bien, a un buen nivel, pero le falta fiato todavía. ¿Cómo se vive el básquetbol en Osorno? ¿Cómo lo ves tú? Osorno siempre ha tenido una continuidad en el básquetbol a nivel regional y con Valdía más aún, que tenemos una rivalidad desde siempre. Por su parte, Lorena manifiesta que el equipo está bien conformado, pero debe haber más apoyo desde las tribunas del Monumental. Lo que veo es que están bien conformados y bien dirigidos. ¿Qué te parece cómo se vive el básquetbol acá? Bueno, el básquetbol, por lo que yo lo he visto, ha avanzado bastante en los dos o tres últimos años. A lo que estuvo un buen tiempo, digamos, casi fuera de ligas, de la Liga Nacional, ¿no es cierto? Creo que ha avanzado bastante. ¿Hay apoyo a la gente? Sí, hay apoyo, cada vez más. Yo siento que cada vez más la gente le está gustando mucho más venir al estadio. El ambiente basquetero se vivió en la primera fecha de la Liga Nacional de Básquetbol entre Osorno y Valdivia y se espera que en los próximos encuentros el Geminacio Monumental María Gallardo de Pelauco vuelva a ser escenario de vibrante jornada que atraen a los hinchas de todas las edades que gustan disfrutar del mejor baloncesto chileno. Gracias. Gracias.